¡Oh, che! ¡Llámame! ¿Qué tal amigos de Radio Nueva Q? ¡Cucucumbia! Les saluda Edwin Sierra, aquí en El Circo ya, listos, prestos. En breve vamos a salir a escena, aquí estoy con los muchachos, ensayando ya, para dar inicio a este espectáculo maravilloso de El Circo de Edwin Sierra. ¡Oh, che! ¡Llámame! ¡Oh, che! ¡Llámame! ¡Oh, che! ¡Llámame! ¡Sensacional! Hola, 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 hola. ¡Quién les alas salvas! ¡Sí, señores, que se escuchen esta suena! La gente ya. ¡Nueva Cumbia! Cucucumbia, acércate para la bicha acá. ¡Nueva Cumbia! ¡Una bulla! ¡Gracias!